Y con el Parlamento Medieval tenemos con nosotros los responsables, presidentes y presidentas de los colegios profesionales del Reino de Valencia, las que vieron Valencia y Adicante. Aquí en Dutrao, el Colegio de Trabajo de la Reino de Valencia quiere reconocer. Qué pena que no haya podido unir el colegio de Cataluña porque si no, esto sería un pleno de la corona de Dutrao. Muchas gracias. Sin más dilación, como ha adelantado Miguel, comenzamos con estos merecidos reconocimientos. Se entrega en primer galardón Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General de Trabajo Social y doña Cristina Sola, presidenta del Colegio Profesional de Aragón. Suben al estrado la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante, doña María Dolores Solera Aznar, el presidente del Colegio Oficial de Castellón, don Jaume Agosto Feliz, y la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Valencia, doña Elena Uig Rey. Aplausos. 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 Bueno, no esperábamos esto, y yo creo que es evidente que estamos emocionados los tres, y la verdad es que es un placer haber estado aquí, estar aquí y compartir con nosotras este acto longuito, y nosotros, como decimos habitualmente, somos hermanos somos hermanos del territorio y pues eso, pues agradecemos este acto y este gracias